A ver, la voz, ya. Órale pues, no pues felicidades oiga. Muchos días de estos, que siempre se la pase así como está ahorita. Feliz y contenta. ¿Qué se siente con toda la familia señora? Ah, pues bien feliz, bien, este, bien contenta. ¿Ha habido recuerdos bonitos? ¿Qué se han platicado? ¿No se han vuelto a regañar como antes? Sí, sí los regañan. ¿Todavía? ¿Todavía los sigo regañando? ¿Tienes el que más mal se porta de sus hijos? Ese es el que se porta más mal. ¿De Salamanca, Guanajuato? ¿Cómo te llamas tú, compadre? Francisco Javier Núñez, Salamanca, Guanajuato. ¿Y qué es lo que haces? ¿Y qué es lo que haces? Que tu mamá dice que te... Cos. Borracho. Nada más. Desobedecer. Pisa las duras travesuras, nada más, madre. Está bien señora, se le pasa malo cuando le hagan nietos demás. Ey, 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 ey. Pero pudo feliz, pudo feliz, hijo. ¿Quién sigue? A ver el otro. Este es bien carajo también, cobra mudo. Soy el más portado, hombre trabajador y de toda la zona. ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cuál es? ¿Vienes de Guanajuato también? ¿Cuánto? ¿Vienes de Guanajuato? Sí, pero de Indiana, vengo de Indiana. ¿Vienes de Indiana? Órale. No, pues qué bueno, diga, pues qué envidia tenerlos aquí a ustedes, a toda la familia. Yo pienso que mucha raza con ustedes se identifica, mucha gente en Texas y ahorita pues toda la familia aquí unida. Hay más, ¿cuál de otro hijo? Eso, terza por toda la hija. Oh, sí, ay, yo la consentido. Ella es la única. Ya va a hacer enojar a los demás. ¿Cómo se llama, oiga? Pues es que ella es la única. Lupita. Ok, Lupita, bueno, pues ¿cuánto tiempo tenían que no se juntaban, oiga? No, a mami la veo, la vi también ahora en Navidad, ¿verdad? En Navidad. ¿Hay algo que recuerda de niño, oiga, a qué hora que están juntas? ¿Cómo le agarré a los tobazos? ¿Le agarré a los tobazos? Yo le agarré a los tobazos. Yo le debo dos, dos tobazos, y luego le pagaré. Órale. ¿Y a ustedes le miedes hija? Sí, la postiza. ¿Cómo se llama, oiga? La hierna. ¿Es la nuera? La nuera. Ah, ok. Bueno, pues dicen que los nuevos son como hijos, ¿no? Sí. ¿Québré una escoba entonces? Ajá. No, pues, no es fácil, mirad, una nuera y una suegra juntas, porque ya ven cómo está ahorita todo, pero nos da mucho gusto. No, gracias a Dios. Aquella nuera, a ver, venga pa' acá, mi nuera. Venga pa' acá. Sí, pues eso es lo bonito, oiga, que se lleven bien, que se quieran, porque eso es lo que le van a heredar a sus hijos. El cariño, el amor y el respeto, eso no se compra, no tiene precio. Y aquí, pues, suegra y nuera, pues imagínense, ni me van a creer, ¿verdad? No, pues, no, al contrario, agradecerle que me dios míos. Qué bueno. Ya ves, cómo, no es tan malo, señora. Se rayó. Eso. Que los dos se rayaron, uno al otro. Los dos. A ver, la otra hija, usted oiga la... No, 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 es la hermana. No, 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 es la hermana. La hermana. Ella, 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 ella. Y para acá, señora. La nena le da vergüenza estar con la suegra. No, es. Bueno, sí, no, 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 tampoco se pare. No, pues, no se ve con ella ahí. A ver, señorita Laura. Sí, sí. Ya va, el marido. La gracia va. No, hombre. Pero es que la suegra, ahí cabía en medio usted de aquel lado. Sí, no, qué bueno, qué bueno. Entonces, oiga, hay muchas, muchas familias ahorita que siempre, lo que siempre cuenta la gente, que la suegra no las uno ni las puede ver. Y yo aquí las miro juntas a ustedes y bien contentas. Háblenos un poquito de su suegra, ¿qué es lo que más le agradece? Ay, pues, su hijo, porque sin su hijo no hubiera tenido a mis hijos. Ah, qué bien. ¿Cuál es su nombre, oiga? Maricruz. Ok, Maricruz. No, pues, nos da gusto, oiga, y qué bueno que le agradece ahí a su suegra. Y bueno, pues, las dos le quitaron los hijos. Y luego, ¿a qué le quita la hija, no? Pues, ya. Ahí está el cocinero. El cocinero sin vergonza. ¿Cuántos nietos tiene usted, oiga? ¿Cuántos nietos tengo? Ya se me olvidó ni la cuenta llevo. Qué bueno. ¿Y de qué parte son de México? ¿De qué parte es usted, oiga? Yo de San Luis. ¿De qué parte de San Luis? De Santa María del Río. Santa María del Río. ¿Y usted, señora, de qué parte es de México? Yo soy de Guanajuato. ¿De Guanajuato? ¿De qué parte de Guanajuato? De Salvatierra. Salvatierra, Guanajuato. Eso es. ¿Usted es de San Luis? Yo de Los Otates. De Los Otates. Bueno, ahorita sí es tú. No, yo no. ¿Y usted, oiga? Salamanca, Guanajuato. De Salamanca, Guanajuato. Pero nací en Veracruz de la madre. ¿Y la nieta es la mayor? Sí, niña. Nació en Salamanca. ¿También nació en Guanajuato usted? Sí. Ah, pues, qué bueno. Oiga, y bueno, ahora venir a ver la abuelita. ¿Qué sienten ustedes como nietos? Sí, sí, bien. Porque casi no lo vemos. ¿Están felices? Sí. Muy felices. ¿Y usted, señora? Oh, yo. Feliz con mi nieta. Porque allá son como mis hijos. Con ellos se criaron al lado mío. Se criaron al lado mío. Entonces son como mis hijos también. Ellos son mis nietos y los amo. Pero con los que se criaron conmigo fueron ellas. ¡Bravo, tío! Ojalá y ese amor diga. Ese amor perdure a través del tiempo. Al cabo, la unión familiar siempre vale oro en esta vida. Bueno, ahora Juan. ¿Tú qué quieres decir, Juan, para la cumpleañera? No, pues, lo menos que muchas gracias por haber venido aquí mis hijos. Y les doy gracias, ¿verdad? Calo usted. ¡Quiero llorar! ¿Quiero llorar? ¿Quiero llorar? No, sí. ¿Qué lloro? De aquella manera va a buscarlos acá. ¿Pero todos vinieron? De todos, ¿verdad? Y acá van a todos. Espero no sea la primera vez y la última vez. Quiero que vengan otra vez. Pero, ¿por qué cambias tu voz? ¿Estás llorando? No, me da tristeza. No, me da gusto. No, me da gusto, pues, que hayan venido. Toda la familia, la emoción. La emoción. Es lógico, compadre, es lógico. Tú sabes, tú sabes, no. La otra vez también igual a acá. Volvieron mis tíos, todos estos, ¿sabes? Ay, me da, no sé, sentimientos. Me da, no sé. Son sentimientos de encontrar. Y luego, cuando se van, se me olvidó decirle esto. Esto siempre pasa. Entonces, es que no es fácil, no es fácil, este. O sea, por cierto, estoy diciendo lo que es esto. Y ahora te dije, no, ¿qué quería decirle yo a ellos? Yo te voy a decir, yo me acuerdo. Sí. Bueno, a ver, el yerno. Lo entoramos, pura coca y spray. Para el lado de mi vieja. Yo ayer estaba bien trajeado, mi gordo. ¿Cuál es su nombre, Iga? Lástima, mi nombre es Juan Camoné, más cochito el vago. Tengo, tengo viejas de montón. No, mi nombre es José Jacobo. José Alfredo Jacobo, para servirle. José, y bueno, pues ahora de visita con la suegra. Sí, gracias a Dios, me dio, hasta ahorita no me quejo, una suegra muy bien. Muy querida. Muy buena, se dice. Una buena persona. Una buena persona. Bueno, así es. Es que es diferente a... Ah, bueno. Sí, sí. Es una buena persona más en México. Ahorita de corazón tengo un buen persona. Casi siempre cuando empiezan de novios, hay veces nerviosismo en la pareja, porque a lo mejor la mamá se va a enojar cuando lo conozca. En alguna ocasión la señora se puso... Cuidado con mis hermanos. Sí, ¿se puso celoso a su mamá alguna vez? ¿No? Sí, sí se puso. No, digamos que no. Ya sabía que era bueno, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Hasta el principio, sí. Porque ya estaban mis niños. Sí, pero es bonito, ¿no? Cuando ustedes son felices los hijos, también usted está contenta, porque la felicidad no tiene precio y está en todos los lugares, nomás que mucha gente a veces no la mira, o está uno tan ciego que no la encuentra. Y cuando madre, hija y luego el yerno están de acuerdo, nada, pues felicidades los en video, de verdad. ¡Dale un beso! Gracias. A ver, besote. Eso. ¿Qué tal si no vengo, señora? Ya se le había olvidado. Ahora sí regáñelo. He olvidado los besos de mis hijos. Sí, a ver el otro. Ahí, beso. Allá anda. Que le vengas a dar un beso a tu madre. Ah, sí, cómo no. ¿Qué tal? Este, mi amor. ¿Qué tal si no vengo?